Buenas tardes a todos y bienvenidos a Bastani. No, 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 pero ¿qué quieres que te explique? ¿Por qué? ¿A dónde quieres que tire? ¿Por la regla esa del 25%? Koeman Samparki. Vale, no, pues realmente, a ver, el Barça está por encima de su límite salarial, eso lo sabemos todos, ¿no? Pero la primera gran mentira que se dice es que si no rebaja la masa salarial hasta el límite, no puede escribir y eso es mentira. O sea, es falso. ¿Por qué? Porque hay una regla de la Liga de Juego Profesional que dice que el 25% de lo que se ahorra en fichas y ahora este año también el 25% de las plusvalías que se saquen, o sea, los beneficios, hablando claramente, los beneficios que se saquen en los traspasos, pues el 25% de esa cantidad que vaya sacando, pues tú puedes inscribir jugadores por esa cantidad. Es decir, cuando tú inscribes a un jugador, inscribes por su sueldo anual y por la amortización, que es lo que te ha costado el jugador dividido por las temporadas que le firmas. Es decir, si firmas a un tío por 100 millones 5 años, pues cada año le imputas a la masa salarial 20 millones de amortización, ¿vale? Y el beneficio de un traspaso, ¿qué es? Es el valor por el que traspasas al jugador menos lo que te queda pendiente de amortizar. Siguiendo con el ejemplo, si a un tío lo fichamos por 100 millones y lo tenemos dos temporadas, en la primera 20 y en la segunda 20, 40. 100 menos 40, 60. Es decir, si lo vendemos al final de la segunda temporada, nos quedan por amortizar 60 millones de euros. Todo lo que sea una venta por debajo de 60 millones de euros son pérdidas. Todo lo que sea por encima de 60 millones de euros es beneficio, ¿vale? Y a eso, además, hay que sumarle el salario de ese año, ¿vale? En el que lo vendes. Es decir, por ejemplo, Griezmann, que es fácil de calcular, nos costó 120 millones, ¿vale? Porque los otros 15 millones son comisiones que no están metidas en la amortización del jugador. Sabéis que nos metieron un golos del Atleti porque pillaron un email por en medio y tuvimos que pagar 15 millones por el segundo derecho de tanteo sobre Saúl. El primero ya lo teníamos cuando vendimos a Villa. Pues tenemos doble derecho de tanteo sobre Saúl, ¿vale? Yo tengo otro, Jordi. Nos metieron 15 millones. ¿Tú tienes otro también? Sí. Yo tengo otro derecho de tanteo por Saúl, Ñigue. Bueno, pues eso, son 120, ¿vale? Son 120 Griezmann. Es un ejemplo muy fácil porque se calcula más o menos fácil, ¿vale? 120 millones y le hemos firmado 5 temporadas, pues 120 entre 5 es 24, ¿vale? O sea, cada año amortiza 24 millones. Como lleva 2 años en el Barça, 24 y 24, 48, le quitas 120 y de momento son 72. Es decir, todo lo que sea vender a Griezmann por debajo de 72 es tener pérdidas, ¿vale? O sea, pero evidentemente, ¿qué es lo que pasa? Que Griezmann, el Griezmann, a ver qué me sacas ahí. Esa, esa, esa es cojonuda. Le suma la gente. Y esta gente cobra y es profesional de esto, es acojonante. Bueno, pues volviendo a lo de Griezmann. Este año, creo que este año cobra 17 por 2, 35 millones es lo que cobra más o menos, ¿no? Sí, algo así. Entonces, de los 72 millones, ¿vale? Lo que vendamos, pues si es por 72 perdemos, si es por encima de 72 ganamos, pero también hay que sumarle los 35 millones que no le vamos a pagar, ¿vale? Es decir, liberamos su ficha. Esos 35 millones, como si dijéramos, cuenta como beneficio que te baja la masa salaria, ¿de acuerdo? O sea, el cálculo que hay que hacer es precio de traspaso menos amortización pendiente más sueldo de esta temporada. Eso es lo que liberas por cada jugador, ¿vale? Entonces, el 25% de lo que liberes, es decir, un euro de cada cuatro, que es lo que dice Tebas para que la gente lo entienda, pero bueno, un 25% creo que lo entendemos todos, ¿vale? Un 25% del total que tú liberes con este cálculo que os acabo de hacer, pues lo puedes utilizar en inscribir jugadores, en jugadores, como os he dicho, que es la suma, un jugador la suma del sueldo y de la amortización de ese año. Este año hemos fichado todos a coste cero, salvo Emerson que te ha costado 9 y que creo que le hemos volvido a 4 años, ¿no? Por 5 años, ¿cuánto es? Bueno, pues por 5 años no salen ni a 2 millones al año, ¿vale? Algo sí, sí. Lo que hay que sumarle. Entonces, a cada uno de los fichajes lo que cuenta es su salario y en Emerson cuenta su salario más casi 2 millones para redondearlo. ¿Qué pasa con Messi? Que teóricamente, o sea, si el Barça no ha liberado dinero, ¿vale? Porque, a ver, no ha liberado dinero suficiente como para que el 25% de eso sea el sueldo de Messi. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es decir, si Messi, como se dice, se baja el sueldo a la mitad, pongamos 50 millones, ¿vale? Antes cobraba 100 por redondearlo, ¿vale? Para inscribirle por 50 millones, teóricamente, tienes que haber liberado 200. No hemos liberado 200. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que esto es, como digo yo, esto es ser muy legalista. Pero al final, hoy he escrito una cosa que creo que no ha dicho nadie, es que el límite salarial no es un fin en sí mismo. Es un medio para evitar que los clubes tengan problemas de debilidad y, como pasaban antiguamente, tengan deudas con Hacienda, desaparezcan clubes y demás, ¿vale? Pero el límite salarial, como está concebido, no es un fin en sí mismo. Y en una situación como la que estamos, de una pandemia, lo que es lógico es que se haga una flexibilización del límite, ¿vale? Y si tú no puedes llegar a bajar el límite por una cantidad suficiente que estime la liga, ¿vale? Como para inscribir a Messi. Pero, a cambio, tú le presentas un plan de negocio por el cual vas a estar reduciendo durante muchos años la masa salarial y, además, le demuestras que con Messi vas a poder generar suficientes ingresos que aumenten también tu límite salarial, ¿vale? Pues realmente tendrían que dejarte. La UEFA creo que ha quitado el fair play financiero durante un par de años. Yo no pido eso. Pero el límite salarial, que sobre todo toda la gente del Madrid se está aferrando a él como tal, se han puesto muy legalistas, es un escándalo y tal, no sé qué. El límite salarial no es más que una herramienta para que los clubes no desaparezcan. Y no creo que haya más interés que el del Barcelona en no desaparecer, ¿vale? Y tiene la posibilidad de, con un plan de negocio bien estructurado y con una bajada en tiempos de la masa salarial, poder adecuarse. ¿Por qué? Porque en los próximos años generaremos muchos más ingresos, ya que se habrá acabado la pandemia, e intentaremos buscar patrocinios por otras vías para los que Messi es absolutamente clave, para que esos patrocinios sea más dinero el que entre, ¿vale? Pues podremos tener otro límite más elevado, ¿vale? Y realmente, y volver a la senda de los beneficios y poder empezar a pagar la deuda que tiene el Barcelona. La deuda que tiene el Barcelona es muy grande, pero no es monstruosa. No es monstruosa. Es decir, tener una deuda de 1,5 años de beneficio, perdón, de ingresos, no es una barbaridad, ¿vale? No es una barbaridad. Monstruoso era el que estaba antes, Jordi. Claro, el problema que había antes es que el 75% de la deuda era deuda que había que pagar en un año. Claro, tú no puedes pagar en un año porque no puedes generarlo y encima con pandemia. Ahora, cuando han hecho este, han cambiado, han hecho un, perdona que te interrumpa, Iván, han hecho un, han pedido un crédito de 500 millones con la gente de Goldman Sachs que ha convertido parte de esa deuda en corto plazo a deuda en más largo plazo y tenemos más tiempo para devolverla. La deuda se reestructura normalmente en los clubes y en las empresas. Es una cosa que se hace todos los días, ¿vale? Así que lo del límite salarial, si nos ponemos legalistas no podríamos inscribir a Messi, ¿vale? Pero también es un poco de trampa porque, por ejemplo, para que os hagáis una idea, si Messi no está inscrito, como dicen, entendemos que es que hemos liberado el contrato de Messi, ¿no? Eso lo puede entender cualquiera. Pero como ha dejado de ser el 30 de junio y esto empieza a contar el 1 de julio, no cuenta como que te has descontado el contrato de Messi. No sé si me explico. Te lo has descontado, pero no cuenta como masa liberada porque el 1 de julio ya no estaba. El 30 de junio a las 23.59 estaba, el 1 de julio a las 001 no estaba. Entonces, según la matemática que tiene el límite salarial, el haber quitado los ciento y pico millones que Messi cobra, ¿vale? No cuenta como masa liberada para inscribir fichajes. ¿Me explico? Sí, algo como lo que pasó el año pasado con Luis Suárez y tal, ¿no? Sí, bueno, pero eso fue después, pero acabó su contrato, ¿sabes? Lo de Luis Suárez lo que hicimos fue, pues, liberarnos de una parte, o sea, dejar de pagar una parte de lo que íbamos a pagar. O sea, lo que liberamos el año pasado ya contó como el año pasado, ¿vale? Pero lo de Messi no cuenta ni para el año pasado ni para este. Porque el año pasado le pagamos y este, pues, no, pero me refiero, ahora mismo no está escrito, ¿no? La trampa de eso que tiene que estar haciendo y hay que decir, es que ese cálculo no está bien hecho. O sea, ese límite salarial no está bien estructurado. ¿Por qué? Porque si se da una circunstancia como la de Messi y que tú liberas ciento y pico millones de contrato porque ahora no está contratado, eso lo has liberado. O sea, los clubes no se resetean el 1 de julio. Los clubes tienen como todas las empresas una continuidad. Tú, cuando cierras un año, cuando cierras un año fiscal o cierras un año natural con la empresa, tú no te reseteas. Es un, cierras las cuentas y nada más, pero sigues trabajando con una continuidad económica. Y eso en lo de Messi no aplica. ¿Por qué? Pues porque, pues como todas las cosas, las estructuras que montan de control, pues, tienen sus carencias. Y esto, este caso, ha aflorado una carencia muy grave del límite salarial. Es una trampa, o sea, es muy injusto para el Barcelona. Bueno, pongamos que Messi, pongamos en el caso de que Messi se retirara, ¿vale? Hubiese acabado el contrato. Joder, hemos hecho hueco por eso, ¿no? Pero no, eso no vale como hueco. ¿Cómo que no? ¿Vale? Lo justo sería que mínimo el 25% de eso lo tendríamos que poder ir para escribir, pero no es el caso. Así que yo creo que al final, a ver, yo, claro, lo van a escribir, ya sé que siempre he sido positivo, lo van a escribir, pero porque independientemente de que cumpla estrictamente o no con el límite salarial, primero, hay un plan de negocio que como alternativa al control del límite salarial le van a explicar qué es lo que Messi da, ¿vale? Y que se pueden permitir pagar eso a Messi, ¿vale? Segundo, se ha bajado el sueldo a la mitad, se ha recortado bastante. Y tercero, y tercero, y muy importante, estamos en la situación en que estamos. Hay pandemia. O sea, la flexibilización que ha hecho la Liga de Juego Profesional es que el 25% de los beneficios de traspaso también cuenten como liberados. ¿Qué mierda es esa de flexibilización, macho? ¿Qué mierda es esa de flexibilización?